Enclavado entre las comarcas de la Gureba y las Merindades, se encuentra un territorio lleno de historia, encanto y espectacularidad que merece la pena descubrir. Poza de la Sal, Oña y Frías pertenecen a ese selecto grupo de poblaciones que pueden presumir de su pasado, de su presente y de su futuro. Cada una tiene su singularidad en la historia. Frías, la ciudad más pequeña de España, bello ejemplo de la defensa militar en la Edad Media. Oña, muestra del poder de la iglesia en el medievo, principal centro de religiosidad. Y Poza de la Sal, con sus salinas que, explotadas desde la época romana, hicieron florecer económicamente a la villa. Las tres comparten una riqueza monumental sin parangón en sus cascos urbanos y se encuentran enclavadas en un entorno natural privilegiado, que los visitantes pueden apreciar en toda su extensión, recorriendo la antigua ruta que desde el medievo enlazaba las tres villas. La ruta raíces de Castilla En Poza de la Sal, confluyen una serie de elementos que la hacen especial. El fenómeno diapírico, único en Europa por sus características y estudiado por geólogos de todo el mundo, hizo emerger a la superficie una gran masa salina. El diapíro es una formación geológica en forma de cráter con elevaciones de material volcánico, por el que han aflorado a la superficie los materiales salinos de las entrañas de la tierra. Desde la época romana, hasta hace escasos años, la extracción de la sal ha sido el principal motor económico de esta villa. El legado romano es amplio y único, y la explotación de las salinas condicionó el desarrollo de la villa. Poza de la Sal, guarda además un conjunto amurallado con sus puertas de entrada, que dan paso a un casco de calles estrechas, con sabor medieval. El castillo, que domina y guarda la villa, da fe del punto estratégico que Poza ocupaba, y de los bienes que había que defender. En esta casa nació el más ilustre hijo de la villa, y desde la desafiante torre del castillo, realizó sus primeras observaciones de los aicones y buitres burebanos. Félix Rodríguez de la Fuente, que con el paso del tiempo le llevarían a ser el más reconocido naturalista del mundo. Desde la distancia, Poza parece colgada de las murallas del castillo, que colocada en un imponente peñasco, le ha valido a la villa salinera el sobrenombre del Balcón de la Bureba, pues pocos rincones se escapan al ojo del que se suba a sus torres de vigilancia. Las salinas, explotadas desde la época romana hasta finales del siglo XX, han sido una inagotable fuente de riqueza para la villa. El centro de interpretación de las salinas es un referente ineludible de la visita a Poza, si queremos comprender la peculiaridad de esta explotación salinera y del fenómeno geológico que nos proporciona la sal. Salimos de Poza camino de Oña, siguiendo la ruta de los molinos, que nos depara sorpresas en nuestro recorrido. Terminón, Tamayo y Oña. Situada a los pies de la sierra que lleva su nombre, en el corazón de los montes o barenes, Oña nos abre sus puertas. Villa medieval religiosa por excelencia. El monasterio de San Salvador ha marcado la vida de Oña y su comarca desde su fundación. La gran escalinata de acceso al monasterio nos comienza a revelar la grandiosidad de lo que allí vamos a encontrar. Su claustro. Las pinturas de sus bóvedas. Los panteones de los primeros reyes castellanos. El de Fray Ponce de León. Inventor del lenguaje para los sordos. Son sólo una muestra de lo que Oña ha significado en la historia de Castilla. Y que hoy podemos visitar para comprender mejor la importancia que este monasterio tuvo en el medievo. El centro de interpretación de la Villa Condal nos ayuda a comprender la vida monacal. El arte. La pintura. Los oficios de los monjes. Y la historia del origen de Castilla como reino. Pero Oña también ha tenido una cultura forestal. Influida por ese patrimonio natural que la rodea. En la torre del Museo de la Resina. Se recoge el arte de una tradición resinera que durante décadas marcó parte de la economía de la villa. Oña sigue manteniendo ese encanto del medievo. Pasear por sus calles es vivir una experiencia en el tiempo. Ser protagonista de la historia noble de una villa hospitalaria que acoge al visitante y le proporciona unos días de tranquilidad y unos parajes de ensueño. Un paseo por las afueras de Oña nos muestra el enclave en el que esta villa está asentada. Grandes peñas que la rodean y escoltan. Ríos que han trazado y dibujado desfiladeros. Bosques enigmáticos en los que la fauna y la flora nos envuelven paseos misteriosos. Sendas dispuestas para el disfrute y el placer. De Oña a Barcina de los Montes. Ranera. Tobera. Y frías. Ciudad militar por excelencia. El castillo de los Velasco marca su silueta. Ejemplo de arquitectura militar. En su recinto amurallado, las calles empinadas y estrechas se ven flanqueadas por casas de piedra con entramado de madera que se cuelgan de la roca asomándose a un profundo precipicio. Tres puertas permitían el acceso a la ciudad. La de Medina. La del Postigo. Y la de la Cadena. Al llegar a Frías, cruzamos un majestuoso puente, uno de los pocos pasos del Ebro. Flanqueado por una gran torre, donde se cobraba impuesto de pontazo, ya que era paso obligado en la comunicación entre los puertos cantábricos y la meseta. El castillo y la iglesia de San Vicente. Resaltan sobre el resto del caserío. El carácter defensivo de esta construcción se aprecia en todo su conjunto. Puente levadizo sobre un foso excavado en roca. Almenas. Patio de armas. Torre del homenaje. Y el sabor medieval se impregna al pasear por sus cuidadas calles. Los cimientos de Frías son sólidos. La roca le sirve a esta ciudad de basamento y la piedra sirve como material para sus edificaciones. Y si sólidos son sus cimientos, sólido es su futuro. Raíces es una apuesta segura, una economía que florece con innovación. Hospedarse en las cómodas casas rurales y atractivas ofertas hoteleras. Visitar las tiendas de artesanía. Y pasear por sus huertas para después degustar los productos de la zona. La ruta Raíces de Castilla nos ofrece un apasionante viaje al origen de esta tierra. Nos muestra rutas insospechadas por frondosos bosques. Nos invita a la práctica deportiva y al paseo. Y nos reconforta con alojamientos de calidad en lugares con encanto que no te debes perder. La naturaleza se recreó en esta zona. Y el hombre supo aprovechar las circunstancias que le rodeaban. Fiestas. RUTAS DE SENDERISMO Paisajes de ensueño. Pasear por cualquiera de estas villas es rememorar épocas pasadas. Vivir escenas caballerescas. Soñar y descansar. Evadirnos del quehacer diario y disfrutar. Cualquier época del año es buena para gozar de esta comarca. Tan distinta y especial. ¡Gracias! ¡Gracias!